Música Música Toda esta vea que veis aquí hasta el mar, quitando este núcleo pequeño que hay aquí, todo está libre hasta el mar. O sea, llega el agua, la vegetación, hasta la misma playa, las cañas llegan a la arena. El distato virgen es el titular entero, menos el núcleo este que hay ahí, que es pequeñito. Esto hay un plan que está aprobado desde hace ya, ¿cuántos años no? ¿10 años? 14 años, que se llama el CH1, que consta con 4 tele 5 estrellas ahí en medio de la vega. 4 tele 5 estrellas. Entonces es muy curioso porque resulta que lo que es el castillo y las pasadas que estáis viendo hasta llegar a la vega estaba declarada como VIX, como VIX, bien de interés cultural. Y la fábrica también. Y la fábrica también está declarada como bien de interés cultural, tecnológico y demás. Entonces la cuestión está de que cuando ha salido ahora el plan de escuelo del litoral, desaparece totalmente. Esta zona no hay nada, no dice nada, porque se supone que está manteniendo el uso que le había dado de 5 hoteles. Si estamos diciendo que los planes de suelos estos no ordenados, no están actualizados, no han hecho nada en 14 años, lo que vamos a pedir dentro del plan del litoral ahora es que lo incluya como T1, como máxima protección y que por lo menos lo que vende Salobreña, que si habéis visto otras fotografías, yo creo que aérea, es la vega que llega, el Monte Blanco y la vega verde hasta el mar, pues que lo mantengan por lo menos ya que están viviendo eso. Y esa es la idea. Entonces lo que estamos diciendo es que la cosa es para vivir, no para especular y entonces lo que vamos a intentar que no se haga. Simplemente eso. Bueno, pues para mí es una asamblea muy satisfactoria, como siempre revisamos lo que hemos hecho o dejado de hacer en el año anterior, porque somos críticos con nuestras actuaciones y ese es el espíritu de la asamblea, precisamente un espíritu crítico para nosotros mismos. Y después, pues bueno, empezamos a iniciar una planificación para el año que viene. Ya sabemos que nos van a rebordar los antecedimientos y que luego todo nos superará, pero tratamos de planificarnos. Y la asamblea pues ha tenido dos cosas muy interesantes en esta ocasión. Primero, ya que nos hemos reunido, han participado dos personas, que podríamos decir personas que nos hacen mejor, más conocedores, más nos hacen crecer, nos hacen ser más listos, más convencidos de lo que estamos haciendo. Y que son dos profesionales absolutamente comprometidos, como en el caso del profesor Lozada, de la Universidad de Granada, de Ingeniería Hidráulica, y el caso del profesor Nicolás Olea, de la Universidad también de Granada, de Medicina, que nos ha hablado de salud ambiental y contaminación. Bueno, además hemos tenido otro acto, que ha sido a declarar a José Chamizo, socio de honor de la Nación, y ahora terminamos con este acto reivindicativo en defensa de esta virga de salud oleña que acabamos de vivir. Una asamblea muy bien situada, muy bien organizada, con bastante buena participación, y, bueno, yo puedo acalipizar los satisfactores. Gracias.